5. Conceptos clave para seducir a una mujer. Si tu intención es seducir a una mujer con el fin de quitarle la ropa y tener sexo con ella, lo ideal sería seducirla a la mayor brevedad posible. Pero, ¿cómo seducir a una mujer de forma rápida y eficiente? Estos son algunos conceptos clave que usted debe tener en cuenta. 1. Pensar como una mujer. Esto es difícil, por supuesto, pero la idea es comenzar a frenar las cosas. Las mujeres son realmente inteligentes, sensibles, seguras, y saben cuáles son tus intenciones. Sea inteligente. No te preguntes si quedará a ir a la cama en la primera cita. Al reducir el proceso de seducirla para llevarla a la cama, estarás por delante de la mayoría de tus competidores. 2. Haga planes. Las mujeres aman a los hombres que saben cómo planificar las cosas. Con el fin de seducirla, usted debe tener algún tipo de plan. Invítela a una cena, o envíele una carta romántica y dulce. Asegúrese de que sabe que está trabajando duro para seducirla. A ellas les encantan los hombres que siguen intentando seducirlas. 3. Comprar un regalo. Todas las mujeres son seducidas por los regalos aunque no se note. Usted no tiene que comprar un regalo caro. Cómprele un libro, un chocolate, o algo así. Usted consigue el punto. Mostrar que ella es lo primero. Esta es una gran manera de seducir a una mujer. 4. Hacer reír. Las mujeres les encanta reír, es un hecho. Ellas son seducidas por hombres con un sentido del humor de calidad. Pero no exagere. No hable tanto sobre usted o sus logros. Usted no es el único hombre en el mundo. Manténgase enfocado en sus pensamientos y actos para aprender de ella. 5. Si logras tocarla, no aceleres las cosas. Sé sensual y apasionado. La mayoría de las mujeres les gusta ser tocadas en diversos lugares como el cuello y los hombros. Una vez más, retrasar el proceso. Haz que se pregunte por qué eres tan diferente de todos los demás hombres que solo quieren hacer que una mujer se quite la ropa. Resista la tentación.